Nos vamos hasta el preestreno de La Revoltosa, la serie que podrán seguir en Televisión Canaria a partir del miércoles a las 9 y media de la noche. En unos minutos, representantes de la Sociedad Canaria asisten a la proyección del primer capítulo. Buenas noches, Yasmina Ortega, mucha expectación hasta ahora. Pues buenas noches, sigue la expectación en este cine del Centro Comercial Las Arenas que está completamente lleno para este preestreno. Recuerden que quienes no hayan podido asistir a este preestreno podrán ver el primer capítulo de la serie el próximo miércoles a las 9 y media de la noche en Televisión Canaria. Pero para que nos expliquen mejor algo más sobre esta serie tenemos a nuestro lado a Manolo Vieira. Manolo, hablar de humor en Canarias es hablar de Manolo Vieira. Manolo Vieira, usted que es tan amante de los directos, ¿cómo se ha embarcado en esta propuesta? Bueno, me embarqué porque la idea es bonita, me embarqué porque había alrededor mucha gente a la que quiero y también quiero trabajar. Quiero seguir dedicándome a esto. Pero claro, también advierto, si voy a trabajar a disgusto no me metería, estoy trabajando a gustísimo, creo que todo. ¿Qué tipo de personaje? ¿Qué más no lo vieira? Vamos a ver aquí, ¿qué tipo de humor? Pues yo preferiría que esperaran al miércoles, ahí lo ven todos. Pero es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, se parece a mí, en la cara, pelo, pero no soy yo. Es mucho humor, sí, eso sí. Lógicamente, sí, ya los guionistas se han encargado de eso. Bueno, el principal, Ramón Rodríguez. ¿Satisfecho con el trabajo? De momento sí, estamos empezando, mi amor, pero yo creo que sí, que va a ser bonito. ¿Qué augura, qué le puede decir a los canarios sin desvelar mucho de ese primer capítulo, algo, una pista? Hombre, que lo vean con cariño y si han de criticarlo, que lo critiquen con positividad, porque es la primera vez que se hace. Hay una jarta de profesionales ahí metidos. Y si hay algo que han de opinar, que lo opinen, pero está hecho todo con el corazón, con muchísima ilusión, de verdad. Y con pocas perras, lo sé, porque me atañé. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias. A mi izquierda tenemos también a Loisa González, otra de las grandes actrices de esta serie. ¿Qué tal la experiencia, Loisa? Pues la experiencia está siendo genial. Y ahora arrolladora. Porque lo que acabamos de vivir ahora con esta alfombra roja, la gente recibiéndote de esta manera, con tanta expectación, pues la verdad es que te da miedo. Da mucho, mucho, mucho miedo y mucho respeto. Pero bueno, por otra parte creo que esta noche la gente que está aquí en este cine, bueno, va a poder disfrutar de esta premiere, de este primer capítulo, y el miércoles sé que la gente lo va a hacer también. ¿Qué van a poder ver de ti los espectadores canarios que no hayan visto hasta ahora en esta faceta de actriz? Pues mira, por lo pronto soy la hija de Manolo Vieira. Eso no lo habían visto nunca. Soy Ana Baez en la serie, la hija de Manolo. Y una familia pues medianamente normal, con sus conflictos, con sus peleas, sus cosas. Pero bueno, no les quiero tampoco adelantar mucho. Pero bueno, sobre todo va a haber mucho humor. Eso es lo que ya les digo. Muy bien, pues muchas gracias, Loisa. Ahora vamos a hablar con don Guillermo García, director de Radio Televisión Canaria. Buenas noches, don Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, usted, ¿qué puede decirnos como representante del grupo Radio Televisión Canaria sobre esta propuesta? Bueno, porque estamos realmente muy satisfechos, ¿no? Ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero al final hemos cumplido con nuestro compromiso en el inicio de la legislatura. Una gran apuesta muy clara por la industria audiovisual. Junto a nuestro primer canal, el 2, nuestro canal internacional, nuestra página web absolutamente remozada. La creación de la radio autonómica, de nuestro sello editorial, recientemente nuestro sello musical. Y ahora una televisión que se precie de estar al nivel de las grandes tiene que tener una ficción. Y esta es nuestra apuesta con lo mejor del talento humorístico que tenemos en Canarias, con el papel principal, estelar protagonista de Manolo Vieira, la figura de todos los actores y actrices de Enclave de Jaa. Y esperemos también con el respaldo masivo de los ciudadanos. Por lo que estamos viendo aquí, todo pinta muy bien, pero hay que esperar el estreno del próximo miércoles para saber si realmente gusta. Yo espero realmente que sí, de verdad. Muchas gracias, Guillermo. Una última pregunta. ¿Usted qué me puede decir que busca esta serie, además de audiencia? Quizá una sonrisa en los espectadores canarios en estos momentos que estamos pasando tan malo. Sí, yo creo que en estas situaciones de crisis lo que tenemos que hacer entre todos es dar un paso hacia adelante y proponer cosas. Y si además sabes que el objetivo final de esa propuesta es hacer feliz a miles y miles de canarios en el archipiélago, pues la verdad que yo creo que todo está justificado. Esto es una serie muy divertida, con su trama muy romántica, también muy austera, pero luego extraordinariamente ambiciosa. Nosotros queremos que la gente lo pase bien, despertarles una sonrisa, hacerles felices, y ese es nuestro compromiso como televisión de servicio público. Muchas gracias, Guillermo. Por último, vamos a hablar con don Paulino Rivero, representante del gobierno, que no ha querido faltar a esta cita. Buenas noches, don Paulino. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué me puede decir sobre esta apuesta de una de las dos televisiones públicas de Canarias? Bueno, yo creo que cualquier apuesta que sea en Canarias, que tenga que ver con potenciar sectores económicos, especialmente si son sectores emergentes, como es el sector audiovisual, que además hago una apuesta por gente nacida en esta tierra, una serie de actores y actrices, todos nacidos en nuestra tierra. Yo creo que todo cuando conjugamos eso, conjugamos actividad económica, conjugamos participación de gente nacida en Canarias, conjugamos con creatividad y talento que tiene esta tierra, pues tenemos que esperar lo mejor. Yo espero que sea un éxito, porque ser un éxito de una producción de esta naturaleza lo que pone en valor es la capacidad creativa y el talento de los canarios. Por último, ¿qué espera encontrarse usted como espectador cuando se apaguen las luces de la sala hoy? Pues la verdad es que no me lo he imaginado, ¿no? Pero teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas centrales de la historia, me imagino que se va a pasar un rato muy ameno, que la gente que siga esta serie va a tener la oportunidad, pues bueno, tener unos momentos para quitar de la cabeza otras preocupaciones que son las que centran la actividad del día a día. Muchas gracias señor presidente, pues como ven, gran expectación aquí en el Centro Comercial Las Arenas por este capítulo, que recuerden, van a poder disfrutar todos el próximo miércoles a las 9 y media de la noche, justo después de informativos en Televisión Canaria. Pues muchas gracias a Yasmina y mucha suerte a todo el reparto de La Revoltosa, ya lo han oído justo después de este informativo, el miércoles tienen una cita con esta serie 100% Canaria aquí, en Televisión Canaria. Y vamos.